¡Sí! diplomacy . . ¡Qué te pasa más gente ahora. . . Ahora es cuando pase un auto Hay que matar a este tipo Se murió Se murió enterrada Bájate de la bici Bájate de la bici Bájate de la bici Bájate de la bici ¿Me pensaste? Sí Hay que correr, güey Son los brazos estudiados Para, para Para esa mierda ¡Corre, Ana! No me voy Mejor no me tiramos Se va a tirar Oye, oye ¡Verdades ocultas! Ah, bueno, gola ¡Sí, sí! ¡Vale! Állate, venga ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? Diego ¡Venga, acá! ¡Venga! 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 Como dicen los pacos, nunca se rindan. ¡Corte, corte, corte! ¡Corre, hueón! ¡Corre! ¡Corre, hueón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, hueón! ¡Corre, yo te paro! ¡No, no, no, no! ¡Papi! ¡Porque, créanme el brazo, oh! ¡Ah, ah, ah! Está en el brazo ¡Ah! El cocteo No, scholarships autors, ¡cuma tuerte y manifestedes! ¡Llévalo! ¡Llévalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! mierda soy el peor policia en historia oye madre que lo dejamos ser lindas píjimos 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 ¡Gol! ¡fombrito! ¡Pasquí a estos papavalas! ¡Piérdida! ¡Il! ¡AH! ¡Corte! Tomalo, tomalo, tomalo ¿Qué te pasa? ¡Dos máscaras pirateadas! ¡Míralo! 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 ¡No me tiran las hermanas Endesa ¡Míralo! ¡Éz! ¡Míralo! ¡Éz! ¡P bli congeloínhas ¡Pausa, pa wie! Ja Ahí están nuestros auto ¿Tenía algún gatillo? ¡Ah, yo tengo uno! ¡Mirá! ¡Lo ponemos a cárcel! ¡Sí! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Fuego! 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 ¡Hempiezo! ¡Fuego! 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 No me quiero grabar. ¡Quítate! ¡Pero Julián, quédate! ¡Pero Julián, quédate aquí! ¡Sale, poluquero! ¡Sale, poluco! ¡Sale, poluco! ¡Pero Julián, quédate! ¡Sale, poluco! ¡Para! ¡No va a ver, que corga! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Free mother because prosecutor политzenie p*** ¡¡¡¡¡¡¡Narcotrafic!!! La bicicleta voladora ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Conte! ¡Ya! ¿Por qué no mandan a los hueones? Porque se tropezaron ahí como hueones Están drogados, se tropezaron ahí como hueones ¡Ustedes drogados! ¡Están drogados! ¡Por eso se tropezaron! ¡No encima de los dos! ¡Corte! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yo soy el jefe del canal! ¡Bueno ya! ¡Si les gustó denme un like! ¡Suscríbanse! ¡Sálate! ¡Bueno! ¡Si les gustó denme un like! ¡Suscríbanse! ¡Corre hueón! ¡Corre! ¡Corre hueón! ¡Corte! ¡Corte! ¡Bye!